...y que deseo grandes bendiciones para estas almas familiares y seres más queridos Barukashen y igual que a todos ustedes. Esta clase es dedicada a construir Barukashen, una meditación, un Kabbalah Kadosh para neutralizar, eliminar y cortar de raíz todo tipo de adicciones. Barukashen, Adicciones a la cola, a la droga. Al gasto desenfrenado en el juego, etcétera, etcétera. Sí, y vamos a utilizar para este objetivo tres nombres sagrados de los 72 nombres sagrados del Shen Hameforash. Primeramente vamos a utilizar el nombre número 20, que es Victoria sobre las adicciones, que se llama Pejil. Segundo, vamos a utilizar el nombre número 46, llamado Ari para la certeza absoluta, para confirmar lo que pedimos. Y tercero, el nombre número 22, detener la atracción fatal, Yeyay, para evitar caer preso, prisionero, adicciones. Barukashen, Adicciones. Y damos comienzo a escribir primeramente estos tres primeros nombres. Estos nombres son Pejil, que es el nombre número 20 para la cola. Y se le llama Pejil. Barukashen, Hashen Baruk. Aquí tiene el primer nombre, que vamos a utilizar en este caba en la Kadosh. Y ahora el nombre número 46, que es Ari, que es AIN REISH YUD, para certeza absoluta. Certeza absoluta. Firmeza en lo que se pide, en lo que se busca. Y en este caso, neutralizar y eliminar de raíz esa raíz maligna de la adicción. Barukashen, Hashen Baruk. Y el nombre se le llama Ari, que es AIN REISH YUD. Y ahora, el tercer nombre que vamos a utilizar es el nombre número 22, que es para detener la atracción fatal. Sí, cortar esa hipnosis. Sí, esa dependencia emocional a esa adicción. Y ese nombre se llama YIYAY, que es YUD, YUD, YUD. YUD. De tener atracción fatal. Barukashen, Hashen Baruk. Y aquí están estos tres nombres sagrados, que vamos a realizar una meditación de sanación. Para prevenir futuros problemas de adicción y para eliminar los problemas ya existentes. Barukashen, Hashen Baruk. Y vamos a entrelazar estos tres nombres. El nombre PEJIL, el número 20, el nombre ARI, el número 46. Y el nombre YIYAY, el número 22 de los 72 nombres sagrados de Hashen Kadok Barujo. Bien. Los vuelvo a mostrar, porque ahora vamos a entrelazarlos entre ellos. Y vamos a coronarlos con el nombre Santísimo, YUD, 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 YUD. Y finalmente lo vamos a potencializar con las tres emanaciones del santo nombre. Y finalmente lo sellamos en la combinación de palabras AMEN, SELAT, AMEN, SELAT, AMEN, SELAT, AMEN, SELAT. Bien. Vamos a escribir ahora. Primeramente, vamos a colocar el nombre inefable, HEI, BAD, YUD, 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 YUD. Y este último, Hei, es una letra Hei extendida, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y dentro vamos a colocar el entrelace de Pejil Ari Yeyay, Pejil Ari Yeyay, que es Pei, Ayin, Yud. Y esa es la primera triada entrelazada, de estos tres nombres sagrados. Segundo, Hei, Reis, Yud, es la tercera triada. Y ahora, esta es la segunda triada, y ahora la tercera triada es Lamed, Yud, Yud. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y ahora vamos a escribir debajo. Aín, Sof, Or. Que es Aleph, Yud, Num, Final, Samet, Bat, Pei, Final, Aleph, Bat, Reis. Maruk Hashem, Hashem, Baruch, Selah, y Amén. Selah. Y recuerden que esta meditación la vamos a sellar en el nombre Santísimo del Eterno, así que vamos a colocar una corona en cada una de las letras, cuatro letras de nombre inefable, una corona de letra Chin. Baruch Hashem, Shen Baruch, que representa las tres emanaciones del santo nombre. Aín, Aín, Sof, y Aín, Sof, Or. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y aquí tenemos la meditación que vamos a realizar ahora. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y vamos a comenzar. Amén, Amén. Y decimos. Amén, Amén, Selah, Amén, Selah, Amén, Selah, Amén, Selah, Y ahora vamos a decirlo con los nombres. Adonai, Pejil, Ari, Yeyay, Aín, Sof, Or. Amén, Selah, Amén, Selah, Amén, Selah, Y ahora el número de alma de cada vasija letra. 10, 5, 6, 5, 80, 70, 10, 5, 200, 10, 30, 10, 10, 1. 10, 50, 60, 6, 80, 1. 10, 60, 30, 50, 60, 30, 5, Aín, Sof, Or, El 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 Y espero que puedan meditar y entender este concepto de Kabanat para neutralizar, eliminar y cortar de raíz las adicciones, combinando el nombre sagrado número 20 de los 72 nombres sagrados de Hashem, victoria sobre las adicciones, el nombre número 46, certeza absoluta, y el nombre número 22, detener, atracción fatal, alcominal, entrelazar, en Kabanat 14, meditación sagrada, neutralizamos y cortamos de raíz todo tipo de adicciones a la alcohol, a las drogas, adicciones a comer no sanamente, adicciones a la violencia, a la mentira, a tomar lo que no es de uno, Barukashen Hashem Baruk, si eliminamos la inclinación al mal, el Yese Harai, Barukashen Hashem Baruk, y ahora se despide usted, Morenanda Suta, Shalom Aleix, Berajot. ¡Gracias!